Mi hija hermosa, el asiento de cielo, grande de sol, aquello más hielo. Mi amor te sé, me arrepasenazgo, quiero quererte por tu eternidad. Mujer, gracias por tu cariño, yo sé que no me lo merezco. Te amo y quisiera decírtelo, aunque tú ya lo sabes, te lo quiero aclarar. Mujer, que me llenas de dicha, por ti no darías a mi vida. Mujer, gracias te doy mujer, soy tuya a todos mis sentidos. Vivo para ti, vivo para ti. Mujer, gracias por tu cariño, yo sé que no me lo merezco. Te amo y quisiera decírtelo, aunque tú ya lo sabes, te lo quiero aclarar. Mujer, que me llenas de dicha, por ti no darías a mi vida. Mujer, gracias te doy mujer, soy tuya a todos mis sentidos. Mujer, que me llenas de dicha, por ti no darías a mi vida. Mujer, que me llenas de dicha, por ti no darías a mi vida. Gracias.